Señor Valdés, para Marca, una pregunta acerca sobre su futuro con el Hamburgo. Se ha filtrado la noticia donde supuestamente varios clubes, entre ellos el Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Chelsea, Manchester City... ¿Puedes ir al grano, por favor? Ah, bueno, ya sabe qué hará. Mira, no sé quién te haya dicho este rumor y la verdad no me interesa, pero no voy a darle vueltas al asunto. Es verdad, hay varios clubes interesados en mis servicios para la siguiente campaña. Aún no he tomado una decisión, se está tomando la decisión, pero lo más probable, yo lo había dicho desde que tomé las riendas del Hamburgo, es que este sería un peldaño más para mi carrera y estoy muy agradecido con todos, sobre todo conmigo, que he hecho el trabajo que estaba esperando y que he llevado al Hamburgo de los puestos del descenso, a ser uno de los mejores clubes de Alemania. Ah, estamos a punto de ganar la Pokal, estamos a punto de ganar la Bundesliga, el Bayern Munich nos persigue, pero estamos a punto de dejar eso ya terminado. Y sí, hay muchas ofertas, ya al final de cuentas será un honor para mí tomar la oferta de cualquiera de esos clubes. No te voy a afirmar quiénes son los clubes que están preguntando por mí, quiénes han hecho acercamientos formales, pero en la descripción del video hay un poll para que sigas votando para el equipo donde vaya a dirigir. Ah, señor Valdés, ¿de qué descripción del video está hablando? ¿Qué poll? Muchas gracias, eso fue todo por esta conferencia de prensa, disfruten el penúltimo video con el Hamburgo, el dinosaurio de la Bundesliga. Señor Valdés, ¿se encuentra bien? ¡Qué hay, alisturos! Bienvenidos a Casa Deportes, y hoy es el episodio número 19 con el Hamburgo, el dinosaurio de la Bundesliga. ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Lali, youtuberos! Como pueden ver en sus pantallas, tenemos semifinal de la Deutscher Pokal, y nos enfrentamos a nada más y nada menos que al Schalke 0-4. Y Lali, ¿tú lo vieron en la rueda de prensa previa a este partido? Carlos, que digo Carlos, Henry Valdés, ha dicho entre líneas que sí, se va definitivamente el Hamburgo. En la descripción del video ya está desde el video anterior, el link a la votación para elegir el nuevo equipo. Y muchos dirán, bueno, la última vez que revisé, ¡Oh, no! ¡Va ganando el Real Madrid! Que a lo mejor de aquí en adelante pueden ustedes igualar la votación votando por otros equipos. Y puse estos equipos, Real Madrid, Barcelona, Juventus, estos equipos con mucho dinero y que muchos pueden decir, ¡Ah, pues qué fácil va a estar! No tienen mucho dinero y el gameplay va a estar de fondo aquí va a anotar gol. ¡Hulk! Les hago ese spoiler porque estoy explicando esto. Y es que Lali, youtuberos, es una temporada que va a ser una temporada, o dos temporadas como máximo. Voy a simular toda la primera temporada porque voy a iniciar un nuevo carrera y después vamos a empezar los fichajes. Y les juro que sea cual sea el equipo, voy a hacer una historia interesante pues para que Henry Valdés sea el entrenador, entrenador no, un entrenador que se cree que es el mejor del mundo. Es mi alter ego, ustedes ya lo saben. Y pues bueno, ya ustedes lo decirán en la votación del link. Y ahora le toca ir al Schalke a atacar, pero tenemos un arquerazo en Timohorn que podría ser un candidato a ser el portero del equipo al que vaya. Es el Real Madrid, el Atlético, el Borussia Dortmund que ya no tiene a Jurgen Klopp, pero ya se creó un nuevo entrenador. De Ancelotti se hacen, hay rumores de que se quiere ir. La bronca que hubo con Messi, Luis Enrique. Todo eso hace la posibilidad de cualquier equipo ya después desarrollar en la historia. Vemos aquí la recepción de Hul, que fue fascinante. Aquí pudo haber dado la ley de la ventaja. El árbitro no sé si alcanzó a ver contacto a Timohorn con ese balón para empujarla. Pero al final de cuentas decide expulsar al defensa, el Schalke 04. Le hablo a Adnan Januzay, que había estado teniendo un partido muy bueno, que ha anotado pocos goles. Ha sido muy bien, ha sido muy, muy buen equipo, un jugador de equipo. Y ahora a Adnan Januzay le toca cobrar el penal sobre Hulk. Y no literalmente con un albur, no sobre Hulk. Pero bien, muy bien cobrado el penal por Adnan Januzay. Va y lo celebra como boxeador. Ya se viene la pelea de Manny Pacquiao contra Floyd Mayweather. Va a estar muy buena esa pelea, es la pelea del siglo, ¿no? Tal vez cinco años tarde, pero va a estar buena, yo creo. Adnan Januzay anota el 2-0 con un nombre menos. Nos parece que el Schalke se murió, pero no, no se quiere morir con los brazos cruzados. Eric Maxim Chupo Moting hace este remate que es desviado por nuestra defensa. El Schalke aún está vivo. Yo no hubiera ido a celebrar, yo hubiera ido por el balón. No tienes un nombre menos y anotas apenas el gol del 1-2. Lástima, Jonathan Taz salió a bloquear ese disparo, pero terminó desviándolo. Y terminó perjudicando a Timo Horn. Minuto 83, el Schalke 04 está inspirado. ¿Qué está haciendo el Schalke 04? ¡Timo Horn! En el fondo sensacional, el arquero alemán de 22 años, al menos en el modo carrera hamburguesco. Muy buena estirada de Timo Horn aventándose para la fotografía y regalándonos una hermosa postal futbolística. Siguiente jugada, minuto 89, minuto 90. Ataca el Schalke 04, es Julian Draxler. Julian Draxler nos empata con un hombre menos. Henry Valdés está arrancando el cabello. Todos los equipos que habían ofertado para que fuera su nuevo entrenador, todos retiraron la oferta en este momento. Julian Draxler anota el gol del empate. Nos tenemos que ir a tiempos extra. Tiro de esquina, Héctor Villalba rematando, mide como unos 60. Y vean aquí el portero, salió a atrapar mariposas. Niklas Zule anota su gol. Y el marcador está 3-2. Y la afición que es del viaje, la podemos ver. Timo Werner celebra como si no hubiera un mañana porque el Hamburgo se está clasificando a la final. Vemos ahí nuestro jugador que abanicó. Pero Zule muy bien ganándoles a todos el brinco. Excelente de nuestro central. Y comienza, leales youtuberos, el ataque de las hamburguesas del Hamburgo. Viene el dinosaurio con Héctor Tito Villalba. ¿Qué va a hacer Tito Villalba? Van a el centro para... ¡Ay! Para Timo Horn. Dio Timo Horn. Para Timo Werner. Y Timo Werner, con un poco de suerte, hay que decirlo, el pase de Héctor Villalba que nadie lo alcanzó. ¡Ay, Werner! Lo que hubiera pasado si la fallaba, ¿no? Timo Werner se iba directito al no top ten del año. Y ya el Schalke 0-4 se había lanzado al ataque. Nosotros tenemos un nombre más. Huger busca al Apocalipsis Belios. Es derribado en el área del balón. Le cae a Timo Werner. Huger doblete de Timo Werner de la gran promesa alemana. Y así lo celebra. Quería ir con el público, pero se acordó que estaban del otro lado. Ya que vio todas las caras así viendo lo feo. No dijo, ¡Ay! Aquí no está el público. Y Apóstolos Belios muy bien había intentado buscar el penal. El control sobre todo del balón. El último balón es para Tito Villalba. Y vemos al primer palo del portero. Definición exquisita. Así que asistencia y gol para Tito Villalba. Todavía estrella la cabeza con la publicidad. Pero no importa. Este partido se convirtió de un 2-0 en un 2-2. Y de un 2-2 en un 6-2. Hat de hat-trick. Iba a decir más bien set y partido como en el tenis. Punto set partido. Punto juego set partido. Game. Ay, no. Estoy mezclando todos los términos de tenis, perdón. Es set point. Match point. Championship point. Apuesta point. 6-2 point. Ganó el Hamburgo. Increíble, ¿no? Que le hayamos sacado un resultado así al Schalke 0-4. Y siguen, siguen los rumores de dónde estará Henry Valdés la siguiente temporada. Bueno, los rumores ya saben que lo dije en el episodio pasado. Pues son básicamente, es esta votación en el poll de la descripción. Y pues el rumor es que todos esos están ofertando, ¿no? Por Henry Valdés. Vamos a ver a dónde va Henry Valdés. No olviden votar por si no lo han hecho. Nos vamos al siguiente partido directamente contra el Freiburg. Otra vez un tiro de esquina. Otra vez Heiko Besterman. Bueno, no. Otra vez creo que es el primer gol que anota en este modo carrera Heiko Besterman. Y vean la celebración histórica, ¿no? Que alguna vez lo hicieron el jugador de Hull City. Que ahorita no recuerdo muy bien su nombre. Pero con un entrenador que de verdad detestaban. Y lo imitó, ¿no? Porque el entrenador se burló de sus jugadores haciendo eso. Y pues bueno, ahora él hace mucho lo imitó. Y vemos aquí la salvada espectacular de Lars Unerstahl. Para que vean que tenemos segundo arquero. Llegó en el mercado de invierno. Y Lars Unerstahl se ha convertido en un excelente segundo arquero. Pero vemos el lance espectacular. Estamos con el equipo número B. Porque el siguiente partido ya verán contra quién es. Nos vamos a la siguiente jugada. Tito Villalba, excelente. Se la da al Apocalipsis Belios. Vean el pase que le pone Apóstolos Belios. A Tito Villalba que está on fire desde el episodio pasado. Tito Villalba anota el 2 a 0 contra el Freiburg. Un 2 a 0 que comienza a saber cada vez más a título para el Hamburgo. Para que Henry Valdés se despida con título de la Apocal y con título de Liga. Se vaya a su nueva aventura en un club grande. Con mucho dinero, con mucha historia, con jugadorazos. A ver cómo le va Henry Valdés con equipo así. Y vamos aquí. Va a pedir un 2 a 0 el Freiburg. Y vean esto, leales youtuberos. Pues bueno, está bien. No querían el 3 a 0. Pero es que leales youtuberos sacamos al equipo número B en este partido. Porque el siguiente partido bien podría ser llamado mejor la final, la final de la Bundesliga. Porque el Hamburgo de Henry Valdés, el dinosaurio, se vuelve a enfrentar una vez más en este canal como en menos de dos semanas. Después de haber estado en las vacaciones en donde me fui a Europa. Todavía estoy preparando los vlogs contra el Bayern Munich de Josep Guardiola. Que baño, ¿no? Le puso al Porto. Yo aún no me lo puedo creer, ¿no? Todavía estoy como digiriéndolo, ¿no? Yo me esperaba un Porto completamente distinto. Y digo que es la final porque vean, la lista de los 65.69. Lo tenemos nosotros con aproximadamente, si no mal recuerdo, dos partidos por jugar. O sea que si lo ganamos o lo empatamos, digo, lo ganamos, se acaba la liga. Si lo empatamos todavía hay liga. Creo que son tres partidos pendientes, si no mal recuerdo. Sí, son tres partidos. Ya aquí lo tengo anotado. Estaba buscando eso y yo diciendo, si no mal recuerdo. Y es que estoy buscando mi libreta de anotaciones. Pero sacamos el cuadro de lujo. Timo Werner, Adnan Janosoy y Hulk son nuestro tridente en ofensiva. Pero como podían ver en la banca, es el regreso de Pierre Mijel. La soja. Vamos a ver si lo necesitamos. Que regresa de una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas seis meses prácticamente. Pero al parecer estuvo a tiempo este partido. Lo tuvimos entrenando un poco con el equipo sub-21. Y vemos que Mario Getze como único nueve. Yo creo que le ha puesto a Müller. No sé ustedes. A mí Müller me parece más un nueve que Getze. Aunque Getze anotó ese gol del mundial. Vamos a la primera jugada del partido. Este es Max Maier. Es Max Maier. Yo diciendo el Maier todo este tiempo. Timo Werner. Timo Werner. Esas no se desperdician contra Manu Neuer. No se desperdician. Werner. Increíble lo que se perdió. Intentó buscar la definición. Pero Manuel Neuer con mucha suerte. Con la rodilla despeja ese balón. Nos vamos a la siguiente jugada. Tiro de esquina. Aquí en remate es Christoph Kramer. Que arriesga el físico. Literalmente. Vean la serie de jugadas. ¿Qué sucede en el área? Christoph Kramer está fuera lesionado. Esto va por ti. Kramer. Timo Werner. Otra vez contra Neuer. No. Otra vez Werner. Igualita la jugada. Y Lealich Duermos a la siguiente jugada. Vemos que aquí le hacían falta a Johannes Geis. Y el público se vuelve loco. Porque escuchen esto. Lealich Duermos regresa el delantero estrella del Hamburgo. Pierre. Miguel. La Zorra. El público está vuelto loco. Regresa Pierre-Michel a Soga. Johannes Geis se pone frente al balón. Le dice. La Soga. Esto va por ti viejo. Y ya saben que Johannes Geis es un peligro en los tiros libres. 26 metros. ¿Qué va a hacer Geis? Geis dispara. Gol de Johannes Geis al minuto 69. Pausa. Gol de Johannes Geis que pone adelante al dinosaurio. El público revienta. Es el éxtasis total en el Imtec Arena. Es Weinstiger. No se lo puede creer. Vemos la hermosa toma que nos regala la producción. Y vemos la comba que le puso Johannes Geis. Comba hacia afuera. Sensacional. Su sexto gol de la campaña. Ataca el Bayern Múnich. Este es Philippe Lamb. Se la da Frank Ribery. El árbitro dice. No. Penal. Frank Ribery va y le tira bronca a Marcel Jansen. Que perdió la cabeza. Marcel Jansen al 78. Vamos a ver la reiteración. Ustedes que dicen es penal. Yo le digo que sí está muy claro. Hizo pero basura. Frank Ribery. Entra Medi Benatia por Rafinha. El penal va a ser cobrado por Müller. Por Getse. No. Por Xavi Alonso. Xavi Alonso. Los once pasos contra Timo Horn. Timo Horn contra Xavi Alonso. Un histórico del fútbol contra uno que apenas está desarrollando. Que está buscando su lugar en la selección. Que quiere convertirse en el mejor arqueo del mundo. Xavi Alonso contra Timo Horn. Pero ganó la experiencia y la frialdad de Xavi Alonso para cobrar desde los once pasos. Anotar el empate. Timo Horn fue engañado. Se engañó a sí mismo. Diciendo que lo lanzara para ese lado. Pero se fue al lado contrario. De donde había señalado. Así que Xavi Alonso pone el empate. Se acaba el partido con un uno a uno. La Bundesliga aún está viva. Quedan tres partidos. Tres. Creo que. Perdón. Es que de verdad. Son tres partidos. Pero según yo son dos de liga. Son seis puntos en disputa. Y obviamente la final de la Pocalipsis. Yo creo que por eso puse tres partidos. Debe decir. ¿Qué? No te preparaste por este video. No. Sí. Sí me preparo. No más aquí disculpen. Que de verdad. A veces. Tengo una letra tan fea. Que no le entiendo a mi letra. Pero bueno. Según yo. El último. El siguiente episodio. Es el último episodio. Con el Hamburgo. Y ya después veremos. A dónde se va Henry Valdés. En la descripción del video. Ustedes deciden. A dónde se va. Todavía no está decidido. Vamos a cerrar esa votación. Hasta el episodio 20. Donde cerramos ya la temporada. Mientras vemos a los mejores. Anotadores de la temporada. Si pierden. Inge la soga. Imagínense. Este escenario. Anota un hat-trick. En cada de los dos partidos. Que restan. Igual a Klayson Huntelar. Y es el máximo goleador. Parece que Johannes Geis. Nadie lo va a bajar. Como el máximo asistidor. Con nueve asistencias. De la Mundial Liga. Y pensar lo que está haciendo. Kevin Dabrun. En la realidad. ¿No? Aquí no sé dónde está. Kevin Dabrun. Y en lo que es. Porterías y Batidas. Ahí está Timo Horn. Que también lo está liderando. Esperemos no recibir ningún gole. Para que también tome ese premio. Y vemos un informe de plantilla. Ya para cerrar este episodio. Lale. Vamos resumiendo. ¿Qué vimos en este episodio? Le ganamos 6 a 2 al Shell. Que es 0-4. Y sellamos nuestro pase. A la final de la Deutsche Pokal. Empatamos con el Bayern Munich. Y eso significa que aún. La liga está por definirse. Con 5 puntos de diferencia. Que tenemos. Con 2 partidos restantes. Y la lista de los. En la descripción del video. Ustedes deciden. Donde va a ser el nuevo. Más bien de quién. Va a ser el entrenador. Henry Valdés. Este entrenador. Que es mi alter ego. Que está loco. Que cree que es el mejor entrenador del mundo. Y bueno. Yo creo que sus. Sus títulos. Bueno. Muy pronto sus títulos. Y luego sus resultados. Con equipos. Por ejemplo. Ahora con el Alburgo. En su tiempo. Rapid Vienna. Y otros equipos. Que están en Facebook. Pues lo. Podrían avalar. Como el próximo mejor entrenador del mundo. ¿No? Si es que llega a un Real Madrid. Un Atlético de Madrid. Un Barcelona. A un Juventus. A un Chelsea. A un Manchester United. Manchester City. Lale. Yutuberos. Eso es. Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben que hacer. Si les gustó. Los likes son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. El link está siempre en la descripción del video. Para poder estar enterados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. Lale. Yutuberos. No olviden comer frutas y verduras. Como diría Coutemoc Blanco. Eres grande Coutemoc. Y que ahí nos solemos. Yutuberos. Yutuberos.